Hola, un saludo a usted y a todos los televidentes. Nos encontramos en el marco de la celebración del Héroes Fest, un evento en el cual reúne a las personas de diferentes tipos, de diferentes ámbitos, tanto académicos, como científicos, como de artes que trabajan en pro de la sociedad, en pro de las más personas. Pero para conocer un poco de eso, un caso ejemplar, tenemos a una colombiana que se ganó una beca de la UNESCO, precisamente ella es Lina Marcela Gallego. Muy buenos días, Lina. Bienvenida a Noticias El Tiempo Televisión. Muy buenos días. Lina, háblenos un poco de qué es el Héroes Fest y usted como invitada especial, ¿por qué se ganó esta beca? ¿Cómo es su trabajo? Es un gran evento que reúne a todas las personas para entrar a hablar, entrar en un diálogo, también en posibles propuestas colaborativas entre ellos y también conocer historias de casos exitosos, no solamente a nivel nacional, porque ellos también tienen invitados internacionales, diferentes charlas con invitados internacionales y también las charlas nacionales en las que yo voy a participar. Precisamente háblenos de esa charla, Lina, ¿por qué se ganó esta beca? ¿Cuál es su trabajo? Y háblenos de cómo es la percepción de las mujeres, la ciencia acá en Colombia. El valor fundamental que tiene este tipo de becas o este tipo de programas como por las mujeres en la ciencia es valorar la participación de la mujer en ámbitos tan importantes como la ciencia y la investigación. Normalmente la ciencia está asociada a ciertos estereotipos bastante retrógrados que es este señor de gafas, muy serio, pero nunca se asocia la buena ciencia, la buena tecnología a una científica, por ejemplo. Entonces este programa contribuye al fortalecimiento y la visibilidad de las mujeres que trabajan en ciencia y que hacen un gran aporte a la sociedad en ese sentido. Muchas gracias, Lina. Pues bien, televidentes, como ustedes se pueden dar cuenta, la importancia de las mujeres que trabajan en pro de la ciencia y qué mejor que el ejemplo de una colombiana que precisamente se estará presentando hoy a partir de las 4 y 30 de la tarde en La Media Torta, donde hará su charla precisamente sobre su trabajo y sobre la importancia, sobre el valor que debemos tener a la ciencia y en especial a las mujeres que trabajan por Colombia. Información que se registra a esta hora en la ciudad de Bogotá. Leonardo Ballesteros para El Tiempo Televisión, porque usted elige quién le cuenta las noticias.